Otra hermosa voz del pueblo, ya sabe que nos encanta aquí compartirle estas voces del pueblo. Vamos a una voz del pueblo más aquí, en Sin Censura. Buenos días, Toño. Buenos días a la audiencia. Son las 5.22 de la mañana y me tocó trabajar de noche y por eso me di cuenta, estuve siguiendo la transmisión desde ayer como a las 7 de la tarde, creo que un poco antes. Y lo primero que quiero hacer es felicitar, felicitarnos a la gente que esperábamos este resultado. Y yo tenía mucho, se puede decir miedo, de que pudieran, no porque no lo hubieran intentado, no lo intentaron, hacer unas chacanadas y que no aceptaran la derrota y hacer algo. Pero, pues como se veía, se estuvo previendo que iba a ser aplastante, pues no había forma. Y lo otro es que estuve siguiendo a tantos youtubers que estuvieron esforzándose, trabajando durísimo porque los vi a todas horas en diferentes partes del país. Yo creo que ese sexenio fue el parteaguas de los comunicadores independientes. Entonces, ya nada va a ser igual y yo creo que les debemos mucho a ustedes, a todos los que han sido el contrapeso de los medios oficialistas que están con el dinero, con los ricos, con los partidos corruptos. Y los youtubers tienen mucho que ver, pero mucho que ver, definitivamente. Fueron esa ayuda que no tuvieron, por ejemplo, López Obrador cuando perdió las elecciones, cuando le hicieron fraude. Pero afortunadamente es otra época y yo creo que desde la presidencia, desde la nueva administración, creo que deberán de tomar en cuenta y... Y muy en serio, mucho, muy en serio, a las personas como ustedes, a todos los youtubers que han dado cientos de horas como apoyo al movimiento. Y que se han esforzado de verdad, a mí me dio mucho gusto ver tantos jóvenes. Porque hay mucho joven que está metido en las redes sociales, que tienen canales o participan con un entusiasmo y una fuerza que, de verdad, me da mucho gusto que la juventud esté tan metida en la política. Porque, pues, pues, pues es el futuro de México. Y esperaría también que la presidencia se dé cuenta de que hay instituciones que no tienen un sentido de existir. Yo seguí por muchas ciudades de Estados Unidos y es un fracaso por completo del INE. Fueron un fracaso, un chanchullo. Eso uno no quisiera pensar mal, pero es que el Servicio Exterior de México es un churro. Y si antes estaba a cargo de gobernación, las elecciones, pues yo creo que debe de regresar a los orígenes. No es un instituto o oficina o el nombre que le pongan no cambia, que le cambien el nombre. No están capacitados, no quieren ser honestos y son fáciles, fáciles de pervertir. La idea es buena, pero de independientes no tiene nada. Yo creo que, así como el INE, pongo por ejemplo el INE, pero hay muchas instituciones que no tienen razón de ser. Y ojalá que se tome en cuenta eso, porque hay muchas pruebas de ineficacia y de corrupción. De corrupción tal vez no tenemos las pruebas, pero es que el sentido común lo dice. Tal vez no completos, no todas las personas que trabajan en ese lugar, pero son fácilmente corrompibles. Y lo que no me gustó fue tanta frustración de gente que sí iba a votar, sí iba a poder votar acá en Estados Unidos y no pudo. Y pues una vez más, mi reconocimiento a todos ustedes, su grupo y todos los youtubers que, los canales independientes que se esforzaron por traer la información. Yo estuve 24 horas siguiendo las transmisiones de todos los que podía. Felicidades. Pase un buen día. Muchísimas, muchísimas gracias al querido Guillermo Vitella. No, estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Mire, nosotros tenemos que hablar por nosotros aquí en Sin Censura y estamos haciendo eso. Nosotros estamos dedicados a usted, a llevarle la verdad con justicia. Llama la atención cada vez que hablamos, por ejemplo, del caso de Israel y el Estado político de Israel. De pronto se nos mete gente a decirnos que hablarnos de cuestiones religiosas, de la Biblia, del pueblo elegido de Dios y etcétera. Una persona que se identifica como adolescente en Estados Unidos me advierte que, pues, que sea prudente al hablar de Israel, pues, aquel que maldice al pueblo de Dios se maldice a sí mismo. Bueno, hay muchísimas circunstancias que tienen que hablar al respecto. En primer lugar, denunciar a un Estado político por estar cometiendo un genocidio no es maldecir a un país o a un pueblo o a una etnia. No nos confundamos y, por favor, no difamemos. De verdad, no he visto yo en ninguna, y mire que soy estudioso de la Biblia, no he visto en una sola parte de la Biblia que se justifique el genocidio. No he visto yo en algún momento en el que se justifique el asesinato sistemático de personas, bueno, a manos de un Estado, de un pueblo. Por supuesto que hay calamidades que se tratan en la Biblia, calamidades naturales, a veces castigos. Pues, obviamente, pensamos en el diluvio, en el castigo a Sodoma y Gomorra, ¿no? Efectivamente, pero eso no dependía, dependió en todo caso de nuestro creador. Aquí estamos hablando de un Estado político. Yo le he pedido a usted una y otra vez que no confundamos y no metamos a la religión o a la etnia con esto. Le he dicho una y otra vez que es el pueblo judío el que se está expresando en contra de esto en muchas, pues, en muchas de sus partes. Hay muchísimos judíos ortodoxos que han estado denunciando este genocidio y asegurando que esto no tiene nada que ver con ellos, como el pueblo de Dios o como pueblo judío. Y denuncian a ese Estado político por utilizarlos en esta circunstancia tan lamentable. Así que yo le pido a aquellos que, yo espero que se trate de personas reales, no sea de alguna otra forma, pues, bots que se nos meten para hablar bien de un Estado político, sino personas reales que a lo mejor se ponen otro nombre para no dar a conocer su identidad. Que se dé cuenta de eso, ¿eh? De ninguna forma estamos hablando mal de una religión, de un pueblo, de una etnia. Ni estamos maldiciéndolos, ni estamos criticándolos. No, no, no. Estamos denunciando un genocidio a manos de un Estado político. Político. De verdad, me parece hasta una blasfemia. Yo que amo tanto a Dios que hagamos este, pero lo digo con mucho respeto, ¿eh? Que hagamos este tipo de comentarios de que, ay, no te metas con el pueblo elegido de Dios. No, no, a ver, no me estoy metiendo con el pueblo elegido de Dios. Dios, estoy señalando que un Estado político está utilizando a ese pueblo para sus fines bélicos, y eso no está bien para asesinar niños, ¿no? Así de sencillo. Gracias al queridísimo Guillermo Vitela por sus comentarios aquí en Sin Censura. Insisto, lo que hacemos aquí es por servirle a usted que nos ve y que nos escucha, por estar con usted que nos ve y que nos escucha, para llevarle a usted esa verdad con justicia. Lo hacemos con todo el cariño. Lo hacemos con toda la vocación de servicio para usted. Tan es así que, pues, vamos a...